Bienvenidos una vez más a Entérate. Hola familia, hoy te traigo mares y océanos del mundo. ¿Qué es el mar? Bueno, esta es una extensión de agua salada que puede ser parte del océano. El océano es una inmensa superficie de agua salada con varias corrientes. En el mundo existen más de 60 mares, sin embargo, los más importantes son Antillas, Aral, Báltico, Caspio, Mediterráneo, Muerto, Negro y Rojo. ¿Cuántos océanos? Tenemos el Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. Algunos de los datos curiosos de los océanos son. Los océanos ocupan el 71% de la superficie del planeta. Se tiene la certeza de que existen más o menos 20 millones de toneladas de oro en el océano. ¡Gracias por vernos!